Hola chicos, ¿cómo estamos? Les saluda el Tortilla Squad y estamos en una nueva sección que se llama De Manitas Sudadas Y en esta ocasión estamos presentando al señor Pizza Head Es un gameplay con el Little Bird Pajarito En el que intentamos dominar el mapa, pero creo que el mapa terminó dominándonos a nosotros Y bueno chicos, esperamos les guste estar de manitas sudadas con Pizza Head Recuerden pasar por su canal que se encuentra en nuestra descripción Si no están suscritos a nuestro canal, suscríbanse y regálenos un pulgar arriba Me despido con un beso, apoyo Yo nunca doy besos Ya sé, ya sé, equípense los Stingers Voy a agarrar el... ¿Los Stingers? ¡Órale! Va, va, va Vamos a hacer... El escuadrón del asedio Vamos a presentarnos, ¿no? Ahí está, ahí está Ahí va mi presentación contra ese maldito Ah, por alguna razón se desequipó todo lo que traía Yo creo por la formateada Vamos a ver ¡Ja, ja, ja! ¡Se murió maestro! Tengo, tengo uno aquí allá de atrás A esta sea no puedo... Le pegué, le pegué Se escapó Y se murió ¡Ja, ja, ja! Exactamente Así se hace Vamos a ver... ¡Soldiers! ¡Attracted! ¡Subjected! ¡Uh, uh, uh, uh! Capturando desde las alturas De malísimo apuntando con la minigón ¡Ja, ja, ja! Creo que ustedes tienen más oportunidades de disparar que yo Claro que sí ¡Oh! Y lo maté... Ay, no lo maté Bueno, fue... ¿Lo mataste a mí? No, fue con él No Se van corriendo como ratitas Pucarachas En la casita exacto Le di a alguien, le di a alguien Está ahí adentro, ¿te fijas? Se está retando Vigan apareciendo, son pucarachas Maldito sea, me quedan 30 de vida ¿Cómo me dieron? ¿Cómo me dieron? ¿Van para acá? ¡Malditos! ¡Hasta arriba! ¡Muerto! ¿Viste? De lado izquierdo Ni lo sentiste, pollo, ni lo sentiste ¡Andale, Rizal! ¡Ay, un maldito Rizal! ¡Cayendo, cayendo, cayendo! ¡Bien, son 3, se te cayeron! Están nadando con sus encuelas ¿Los sangu... ¿Los sangu... ¿Los sangu... ¿Los sangu... ¿Los sanguíjuelas nadan? ¡Ah! ¡Bueno, así se mueven! ¡Ay, pollo! ¡Tú me cuestionas! Ya le di, ya le di ¡Ah, comenzó! ¡Pues, lo que sé que sanguíjuelan o algo! ¡Exacto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dentro del edificio? ¿Donde está el bloque descubierto del edificio? ¡Uy, un pajarito! ¡No me vi! ¡Ya le agarró otro pajarito! ¿Quién quiere el pajarito? ¿Quién quiere el pajarito? Los helicópteros no son taxis Repitan después de mí Los helicópteros son taxis ¡Son taxis! ¡Eee! ¡Pollo, por favor! F1 y F3 ¡Una, dos, tres! ¡Exacto! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Híjole! No soy ingeniero, me suicido ¡Operame! ¡Suicidación! ¡Ay, qué dramática! ¡En serio! ¡Ves! ¡Qué bonita! Las maniobras de aquí Todo ¿Qué hace, señor Picha, en el agua? Tratado de agarrar el lanzacohetes que está acá abajo pero creo que no se puede ¡No, es un sirenito! ¡Ya! ¡Ya, ya se ve! ¡Justo al año de casa! ¡Sí! F1, Picha ¡F1! F1, Picha ¡Dos, tres! ¡Bien, bien! ¡No, no podrás! ¡No podrás con nosotros! ¡No pasarás! ¡No! ¡Mate al de la torreta! ¡Bien, bien! ¿Quieres un helicóptero? ¡Dejaron el! ¡Lo dejaron! ¡Ah, por qué, por qué, por qué! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Lo agarré, lo agarré! ¿Por qué me traiciona? ¡Lo agarré en el aire! ¡Ya, va a pegar, va a pegar! ¡Vente con nosotros, Gaby! ¡Ese no hace nada! ¡Pero es enemigo! ¡Ese enemigo para que no lo tengan! Creo que todo esto que estamos haciendo en realidad está ayudando a nuestro equipo. ¿Después de todos estos momentos de locura? ¿Después de todos estos momentos de locura? Creo que sí. ¡Ay, voten por esa voz! ¿Dónde votó? Escribes, este... ¡Llego en el 2! ¡Por Dios! ¡Cuántas balas necesito meterle! ¡Métel! ¡Lo maté, lo maté con una granada! ¡Lac, clac, 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 clac. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Te preparamos. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿No sé? ¿No sé? Enfrenta a nosotros. Claro. Eso se llama confianza en el equipo. Claro, claro. O sea, voy hacia donde me están disparando los cohetes. Exactamente. Y sé que no me van a matar. Vas a la trampa, pero confíense en nosotros, como debe de ser. Exactamente, mira, seguimos bien. ¡Es que era a punto de morir! Todo sea por el equipo, Pollo, yo también. ¡No importa! A ver, déjeme arrollarlo, déjeme arrollar este. Sí, 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 hazlo. No tiene idea, no tiene idea. ¡Oh! ¡Me mató el tanque! ¡Bien hecho! ¡Lol! ¿Qué te sucedió? Se mató el tanque. Pero se llama confianza, ¿eh? Confianza. Exactamente. ¿Cuándo te bajaron? No, nunca te bajaron más de 90, así que... Yo lo vi como en 40 la otra vez. ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Te reparo, te reparo tranquilo! Técnicas de aparcamiento avanzadas. Manejo una micro en la Ciudad de México. Ya con eso lo he mandado. Si puedes hacer pasar una micro aquí, puedes sacar este pajarito. ¡Ay! Tengo ciertas dudas. ¿Me bajo y te empujo? A ver. ¿Sabes qué es lo curioso? ¿Sabes qué es lo curioso? Es que no nos podemos salir. ¡No podemos bajarnos! ¡No podemos bajarnos! ¡No! ¡Ni yo! Suicida. Suicido colectivo, por favor. A ver, empuja hacia adelante, Pizza. Hace atrás, Pizza. ¡No se te va a salir, Pizza! ¡En medio! No, no nos salen. No, no nos salen. Sí, sí puedes. ¡Sube, Pizza! ¡Sube! ¡Sube, Pizza! ¡Sabía que esa pizza extra no era buena! Creo que nos suicidamos, ¿no? No, espera. ¡No! ¡Una, dos! ¡No! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye! ¡Se nos olvidaron las habilidades de este escuadrón! ¿Por qué? ¿Qué te está dando, Poyi? ¿Pizza? ¿Aquién está dando atrás? ¿Poyi Pizza? ¿Poyi Pizza? ¿Pizza de pollo? ¿Podría ser? No, porque no está sushi de pollo. ¿Crudo? Voy hacia D. Voy hacia D. ¿Y acabo de matar a alguien? ¡Oye, sí es cierto! ¡Estaría buenísimo! No, no, no. Mejor Garnacha. Garnacha. Al pastor. Sí. O algo al pastor. ¿Cómo le dirías de cariño? ¡Rico! ¡Ay, qué rico! ¡Estoy tomándote, chicos! ¿Quién está conmigo? ¡Ah, espaciado tarde! ¡Uh! ¡Ganemos por 286 tickets!